Y el colectivo denominado Con Mis Hijos No Te Metas ha sumado a su campaña a reconocidas figuras de la televisión que se muestran en contra de que se incluyan nociones de la denominada ideología de género en el Currículo Educativo Nacional. Con Mis Hijos No Te Metas es el nombre de una campaña que busca defender el derecho que tienen los padres de familia a educar a sus hijos. Cristian Rosas, promotor de esta iniciativa, conversó con JN Noticias para conocer cómo surgió esta idea. Nace precisamente con la intención de desterrar toda la ideología de género del Estado peruano, empezando por el Ministerio de Educación en particular con el Currículo, mas no limitándonos a esta acción. Ese es solo el inicio de una secuencia de acciones que se está emprendiendo para desterrar la ideología. Durante este tiempo de su constitución, Rosas, promotor de esta iniciativa, busca invitar a diversas figuras públicas para recoger su postura frente a este tipo de ideas que intentan ingresar en la sociedad peruana. Modelos como Katy Caballero, está Philip Batters, hay unos arqueros que no sé si han salido o van a salir de la selección peruana. El joven promotor de la vida alertó sobre el comportamiento de los medios de comunicación. Sostuvo que a veces no se informa con objetividad sobre las movilizaciones que se realizan. Y efectivamente puede ser eso por compromisos adquiridos previamente, o porque los directores de los programas o los mismos periodistas tienen ya asesorías comprometidas con ONGs. Y eso en la práctica lo que hace es evitar un libre ejercicio del periodismo, veraz y transparente y sobre todo imparcial. Finalmente hizo un llamado a todos los peruanos a participar de la marcha que se realizará el próximo 4 de marzo a nivel nacional en nuestro país. Que se sumen sin temor alguno a la gran marcha nacional con mis hijos no te metas para que unidos podamos exclamar juntos nuestro reclamo ante este gobierno y ante el mundo. Que en el Perú la ideología de género no se va a implementar nunca. Todos debemos participar, pues debemos velar por la educación que reciben los niños del Perú.